Noche de Teipas, la fiesta va a comenzar Aquí se vive bien Nos gustan los abrazos y sentir el aire libre Los ratitos del sol se vive bien Un tenderete, una risa, así que la brisa del mar Nos abrace una vez más Somos únicos, al menos eso dicen por ahí Aquí se vive mejor, en el Atlántico estoy Y es que un vallito en el mar lo cura todo Aquí se vive mejor, sin tantas prisas y con amor Lo arreglamos todo Aquí se vive mejor Se vive bien Si has estado fuera te das cuenta Que un isleño siempre lleva el mar en su piel Y si es verdad que somos únicos Y saben lo que dicen por ahí Aquí se vive mejor En el Atlántico estoy, en el Atlántico estoy Aquí se vive mejor Aquí se vive mejor Aquí se vive mejor Yeah Aquí se vive mejor Aquí se vive mejor Aquí se vive mejor Aquí se vive mejor